¿Qué hemos debatido en la ejecutiva de esta mañana ha sido el resultado de las primarias de Partido Socialista? Un partido histórico y que en estos momentos es necesario para cualquier acuerdo político que pueda poner fin al gobierno del saqueo y de la corrupción del Partido Popular. Quería, en primer lugar, dar la enhorabuena a los militantes y a las militantes del Partido Socialista por el proceso, así como a Pedro Sánchez, su nuevo secretario general, por el contundente resultado. Tras una campaña en la que Pedro Sánchez ha hecho de su eje político central la impugnación de la abstención del PSOE, que hizo presidente a Mariano Rajoy y en que puso en el gobierno a un partido que los jueces describen como una organización criminal, nosotros entendemos que es el momento de la generosidad, nosotros entendemos que es el momento de hacer todo lo posible para que nuestro país pueda pasar página de la decadencia que supone el Partido Popular, que es el momento de intentar con todas nuestras fuerzas que este partido, que los jueces, como digo, describen como una organización criminal que no respeta la separación de poderes, que presiona a los fiscales, que denigra a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues sea desalojado de las instituciones y podamos avanzar a una España del siglo XXI. Por eso, y en relación con el resultado de las primarias del Partido Socialista, en la cual han renovado su liderazgo y en relación también con la moción de censura que está en marcha, queríamos manifestar que si Pedro Sánchez presenta una moción de censura en el Congreso de los Diputados, nosotros estaríamos dispuestos a retirar nuestra moción de censura para hablar de la moción que haya presentado el Partido Socialista e intentar hacerla viable. ¡Gracias!